Yo, 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 let's get the sound again Me bajo con el gordo por el barrio a ver que pasa Somos uña y carne y yo me muero por su raza Sabe que me pesa si lo pongo en la balanza Soy como mi abuelo, nunca siento la amenaza Mantengo distancia, tanteo con la izquierda Sabe que no puede, tu derecha no llega Chupando banquillo, pero eso no me frena Soy como el Getafe, contra todo y me la pela No tengo un ascenso, pero descenso Saitela Como un tibero, promesa de cantera En esto soy el rey, primo, ya nadie me llega Tú sigues copiando mis estilos, mis maneras Salgo del entreno y me recojo una morena Mi colega está en el vicio, pero tiene una carrera Antes con los petas, ahora le da la paleta Rayas en el móvil, más largas que todas tus fiestas Te frito un buen pase como fábrega siniestas Era balón de oro, lo decían las apuestas Estoy con el rodo, martes de cervezas Primo, vaya al lío, vamos como las grecas Escuchando al mogli, metido en el bule Tu grupo ha de dul y mi chucho se lo culen Paderos preguntan, tus colegas te delatan Esto es Madrid y su, nos hemos criado con ratas Jovencita haciendo trancha, fumando una flauta Hace a ver, venga enséñame tu placa Estoy de monchi, cenando en el maca Viene en la cabeza y te la conoce hasta a mí Ay, 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 ay La conoce hasta a mí, na, 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 na ¿Qué la conoces, bro? Dime, ¿qué la conoces, hermano? La conoce hasta a mí, na, 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 na La conoce hasta a mí, na, 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 na Si tres ya y no puedes comparte Ya, 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 ya Gracias por ver el video.